hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es corderito y el día de hoy les traigo mi vídeo de la despensa semanal ustedes saben que me queda muy muy cerquita y fui en dos ocasiones así que vamos a comenzar les quiero enseñar que yo a principio de mes tengo una libretita pegada en el refrigerador y hago mi lista de todo lo que se supone que me falta o que tengo que sustituir para así evitar comprar hacer compras de pánico o tener que comprar lo que encuentre y no buscar el precio más económico lo que voy comprando alrededor del mes lo voy palomeando y pues obviamente lo que no tiene palomitas lo que me falta y es lo que voy a tratar de comprar antes de que termine el mes sino en la bodega hurrera en walmart o en otras tiendas pero pues ojalá les sirva mi tip y así puedan economizar un poquito más vamos a comenzar de atrás para adelante lo primero que compramos fueron tres kilos de croquetas me costaron 20 pesos cada una y pues salen bien a mi perrito le gustan después compré este jabón acción de 720 gramos últimamente me estoy acomodando bastante con jabón de polvo nunca he usado la acción desconozco cómo sale déjanme aquí en los comentarios si ya lo han probado me costó 14 90 y por eso compré dos porque el salvo con la misma cantidad estaba en 29 y tanto se me hizo demasiada la diferencia si me sale bueno pues iré a comprar más por si este pues éste no es su presión normal también en mi lista de faltantes estaban las lentejas yo no había visto que vendieran lentejas de marca hurrera así que me sorprendí y me compré tres paquetes para tenerlos ahí guardados porque me costaron 10 90 y las que regularmente compro pues estaban en 16 pesos así que aproveché el precio y yo no tengo ningún problema con que sea una marca económica también ahorita este pues yo creo que por julio regalado pues muchos artículos los ponen rebajados y nos conviene aprovechar estas estaban en 10 pesos su precio normal es de 14 yo siempre compro la marca libre de walmart y no tengo ningún problema pero ahorita estos estaban a 10 pesos y aproveché y compré tres igual para tenerlos ahí almacenados otra cosa que estaba de oferta y aproveché pero ya sólo encontré este paquete ya no había más me volvió a costar 23 pesos si lo ven aprovechen para ir guardando sobre todo en diciembre ya ven que se ocupan varias de estas y varias de la lechera y de hecho también vi la lechera en precio especial estaban dos así por 31 pesos y pues si conviene nada más que yo no las compré otra cosa también muy muy económica que encontré fueron estos frijoles en 10 pesos los frijoles refritos yo casi no los consumo trato de hacerlos naturales pero siempre es bueno tener de reserva esto para cuando no tienes tiempo de cocinar o no tienes dinero ya tienes pues comida dentro de tu despensa y ya no te preocupas fueron tres otra cosa también muy económica no sé porque yo no las consumo son estas toallitas que me costaron igual 15 pesos yo compro las bebito pero las bebito estaban en 23 y estás en 15 pesos así que las voy a probar mientras no se me sequen pues para mí está bien porque yo las ocupo para limpiar superficie no las ocupo para nada en específico qué más compré a estos palillos 14 90 me gusta más comprar aquí que en el mercado porque en el mercado los envases que tienen son demasiado frágiles y se rompen con mucha facilidad y pues se terminan desperdiciando este queso 54 pesos de 400 gramos y se me hace como que caro pero su sabor vale la pena una vecina me vendió estos porque su esposo trabaja en unilever me los vendía 10 pesos yo no los había visto porque son de vegetales he visto los de costilla los de res o los de camarón pero estos no los voy a probar 10 pesos se me hicieron muy muy económicos y también me vendió esta en 50 pesos no sé cuánto cuesta porque yo siempre compro la bolsita rellenable pero 50 pesos se me hizo un buen precio qué más la coca 20 pesos compramos una chiquita porque se supone ya la vamos a dejar este las galletas también ahorita están súper baratas las barritas están en 20 pesos y los triqui traques en 25 compré mi clarasol este me gusta muchísimo a mí para lavar los trastes y para hacer el aseo 4 litros por 25 pesos este es el único que ocupo para la ropa blanca 2 litros por 19 pesos este también está súper súper económico porque son 2 litros por 30 por eso compré 2 a mí me encanta el pinol pero el original porque aquí si he intentado comprar otras marcas económicas y la verdad es que huele a baño público lo único que me gusta en este aroma es el pinol y aproveché porque está a 2 por 30 cuando un litro te cuesta 21 22 pesos así que aprovechen si encuentro la siguiente semana me voy a traer más otra cosa dentro de mi lista de faltantes era un aderezo para ensaladas todavía tengo del blanco pero este lo aproveché y me costó igual 18 pesos me gusta mucho este foco este si lo compré afuera de la horrera 10 pesos y este lo pongo en la calle este costó cuánto costó este el gatorade me costó 14 pesos 13 90 se me hizo muy muy económico porque en las tiendas está en 20 pues a mi niño se le antojó y pues se lo compré esto las compré para tenerlas ahí de reserva 11 pesos las voy a probar si igual si no me gustan pues no las vuelvo a comprar creo que ya las había comprado una vez y como que no nos gustaron pero esta vez quiero volver a probar este también compré estas dos compré tres pero yo usé una me costaron 8 90 estas me gustan mucho para hacer este rajas espagueti porque le da un buen sabor a la comida y sobre todo te la deja como que espesita que más compré este a estas servilletas les quiero dar un tip de las servilletas yo siempre he comprado una que viene más económica pero trae tres rollos solo que esta vez le tuve la curiosidad de leer y el otro paquete traía tres rollos de 60 hojas y me costaba 30 pesos con 50 centavos este me costó este me costó 16 40 y es un rollo con 180 hojas se atrae lo mismo del otro por un mucho menor precio y de una menor mejor marca así que a partir de hoy voy a comprar este también compré mi paquete de papel de baño para la quincena trae 16 rollos es el único paquete grande en esta presentación es el único marca que venden en la bodega express para mí está bien ya nos acostumbramos es pues sale bueno y sobre todo que te aromatiza el baño esta vez compramos en verde y ahorita está más barato les repito 49 y su precio normal ya es de 55 compré dos aceites igual para tenerlos ahí guardados no estaban en mi lista de faltantes pero últimamente he notado que en la bodeguita les les falta así que compré dos y compré este de porque he visto el comercial en la televisión el de ese es el de difícil de creer cuesta 15 pesos y voy a ver si sirve no se me hizo para nada caro y pues ya les voy a platicar e igual compré este de harpic para baños este es para la regadera este tampoco nunca lo usado me costó igual 15 pesos yo uso el mister músculo pero ahora voy a rellenar este con este igual a ver qué tal sale esta escobetita me salió en cuanto me salió cepillo escoba en 14 pesos 13 90 esta me gusta mucho para los trastes y cuando ya se hacen viejitas las ocupo para el baño en estas 11 pesos ya no las había comprado porque ya las estoy sustituyendo por por el aromatizante redondito pero ahorita las compré porque quiero hacer un experimento a ver si funcionan las dos y tengo alguna mejoría si no pues las voy a tener que dejar de comprar también compré estos cinco esmaltes ya ven que me encantan fueron 60 pesos por los cinco fueron dos rojos uno de glitter y estos dos 12 pesos cada uno a esta esta que también se le antojó a mi bebé esa me costó 35 pesos pues para el antojo y como no vamos a ir al mercado pues decidí comprar algo de fruta ahí así que compramos estos plátanos y por los plátanos fueron 18 43 el kilo si 18 43 el kilo estaba 19 40 y fueron 950 gramos las uvas sin semillas se me hicieron muy económicas porque estaban a las uvas no estaban a tres pues fueron 30 32 90 no costan 18 pesos como crees no dice uva blanca sin semilla y dos pesos 32 90 se me hicieron muy baratas porque es casi un kilo y vamos a probar las que salen buenas pues igual y vamos al rato por más también compré dos duraznos estos y se me hicieron caros porque el kilo están 42 90 y fueron 19 pesos por estos dos duraznos nada más y eso fue todo sumando los tickets me da un total de 930 pesos la verdad es que si se me hizo mucho pero pues son cosas que ocupo y que me las voy comprando poco a poco pues no no la siento tan no la siento como que tan 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 fuerte el gasto pero pues en realidad como les vuelvo a repetir son puras cosas que están dentro de mi lista de faltantes y por ejemplo aquí le pongo por ejemplo tendederos por dos que necesito dos y hay unas cosas que no están aquí yo creo que por eso mi cuenta subió demasiado como esto 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 la carnation pero pues les repito son cosas de oferta y siempre que se pueda pues hay que pues hay que tratar de comprarlas porque la comida nunca está de más les dejo un abrazo un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo bye